Desde la aparición del teléfono, la forma en que las personas nos comunicamos ha cambiado completamente. En sus inicios, todo el mundo los veía como una gran oportunidad para hacer llamadas a larga distancia, pero hoy en día, este dispositivo tiene muchas funciones. No cabe duda que con el pasar del tiempo, las nuevas tecnologías nos ha permitido innovar. La tecnología nos viene a ayudar en diversos ámbitos, como ya lo decía, desde tu casa vos podés acortar distancias, ya sea que tu hermana, tu papá, tu esposo, tu amiga esté lejísimo, esté en Estados Unidos, esté en Japón, esté en Rusia, esté donde sea. Para la tecnología no hay barreras. Nosotros la utilizamos a nuestro favor, a nuestro favor en algunas ocasiones y en algunas ocasiones no tan a favor nuestro como quisiéramos, ¿verdad? Pero a manera general, pues, la tecnología ha modificado la forma de percibir el mundo actual. El Internet es una de las herramientas más significativas en cuanto al desarrollo de las tecnologías de la comunicación en los últimos años. El Internet, pues, llega a mayores zonas, enfocando no solamente en Nicaragua, ¿verdad? El Internet logra alcanzar muchas zonas del país. Entonces, pues, la gente compra sus aparatos. Dentro de los aparatos, pues, puede accesar al Internet. Y con el Internet, pues, se ayudan a alcanzar, mediante el uso efectivo de la tecnología, otras formas de conocimiento y otras formas de trabajar también. Pero, ¿existe alguna desventaja en cuanto al uso de las nuevas tecnologías? No nos puede traer desventaja. La desventaja está en el mal uso de la tecnología, por ejemplo. Tenemos padres que se quejan de los hijos que están mucho en redes sociales, que ocupan mucho su teléfono para videojuegos, momentos de ocio, pero también está en el, uno como padre, ponerle límites a los hijos. Entonces, está, es un balance entre cómo yo enseño a mi hijo a utilizar estas herramientas tecnológicas y el uso que también ellos le pueden dar, hacer conciencia de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No tiene un aspecto negativo. En realidad, la tecnología viene para hacernos más fácil la vida. El aspecto negativo se lo damos nosotros con el uso, con el mal uso, con el abuso también. Cuando se trata de relaciones personales, cuando nos quedamos enfocados dentro de lo, de, dentro de la conexión al celular. En las empresas, la tecnología es una parte fundamental que les permite tener una mejor comunicación e interrelación con los demás. Así mismo ayuda a agilizar los procesos de operaciones. Una forma, por ejemplo, en el que te puede facilitar la comunicación es estar en contacto, como ya decía, en cualquier lugar. Si yo, digamos, tengo un viaje de negocio, en donde sea, yo puedo estar en contacto con mis jefes, con los dirigentes, con algún gerente de alguna empresa en específico desde una videollamada. Puedo utilizar Skype, puedo utilizar WhatsApp, desde mi teléfono, desde mi computadora, desde una tablet, desde cualquier lugar. Estoy a un clic de distancia de esa persona y no hay barreras para ella. Pero hay sectores en el país que necesitan ser capacitados en cuanto al uso de las nuevas tecnologías. En el ámbito de la educación es necesario que los docentes nos actualicemos y nos mantengamos al tanto de qué es lo nuevo y qué es lo efectivo al momento de enseñar. Margin Pozo de Sol a Sol